Tenemos ventajas comparativas con relación al canal de Panamá, porque para pasar por el canal hay que bajar y subir para ir a la costa este de Estados Unidos. Y los barcos gastan muchísimo combustible, además que eso no se sabe, gastan muchísimo más combustible que los automóviles. ¡Suscríbete al canal!